y ahora qué hacemos un espacio dedicado a la seguridad de los condominios te dejamos en compañía de henry carracedo y ahora qué hacemos si frente a un evento nos preguntamos y ahora qué hacemos es muy tarde nadie en este mundo está exento de sufrir una emergencia o atravesar un evento crítico un evento adverso pero cuando estamos preparados prevenir hace que valgamos por dos es bueno que todas las residencias y comunidades estén equipados con insumos y entrenado para dar respuesta ante emergencia razón por la cual hoy conversaremos sobre el análisis de riesgo enfocado desde el punto de vista de seguridad física que son los análisis de riesgo son estudios que tienen la posibilidad de identificar las amenazas las probables eventos lo que no queremos que nos suceda los daños su consecuencia lo podemos hacer en varias etapas la primera identificamos que vamos a proteger nuestro hogar nuestro edificio nuestra vivienda en general la probabilidad que pueda ocurrir qué impacto puede producir y puede ser económico de tiempo no lo sé si lo enfocamos desde el punto de vista de la seguridad física nos preguntamos la amenaza puede ser de robo de pérdida de información entre muchas más en una segunda etapa la condición física del lugar donde está localizado si tiene cerca la iluminación el tipo de cerca los equipos que complementan los sistemas de seguridad física los objetivos y las metas del equipo de seguridad cómo trabaja el equipo de seguridad cuántos son en qué horario cuál es su preparación en una etapa 3 todo lo que tiene que ver con la seguridad perimétrica el fortalecimiento de la primera línea y demás líneas de defensa es decir paredes puertas rejas portones los sistemas de detección el cercado eléctrico si está puesto a tierra si está bien instalado si funciona si da información tanto auditiva como visual en una cuarta etapa podemos evaluar todos los sistemas pasivos y activos del sistema de seguridad y de ahí van a ser las recomendaciones y las futuras evaluaciones esto fue y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos